Sé que estoy dormida, lo sé. Instintivamente me despierto. A mi alrededor unos seres extraños me miran fijo. Intrigados acercan sus caras hasta casi tocar con la mía. No respiran, no respiro. Estoy petrificada. Me miran, me observan. Uno está sentado en la silla de enfrente de la cama, la que siempre mira hacia la puerta. La colocó de tal suerte que desde allí observa toda la cama, dejando tras de sí la puerta. Movió la mesita azul de tal forma que también apunta hacia la cama. No respiran, ni parpadean. La luz entra por la ventana. Dos de ellos están detrás, en el respaldo. Veo algunos de sus movimientos, pero no los veo completos. Siento que me tocan la cara. Que tocan los cabellos largos de Daniel. Quiero gritar, pero ¿qué lograría con eso? Trato de despertar a Daniel por debajo de las sábanas. Lo pellizco. Pero apenas reacciona. Gracias. 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 Gracias.